Por lo pronto, Salim Chartouni y Gustavo Mendoza, le vamos a presentar lo mejor de este partido. Sí, así arrancaban las acciones. Nubel en la portería y Cali Yuri que convertía así, golpeando fuerte y con decisión un penal. Cuando arrancaba el partido, apenas a los ocho minutos, Cali Yuri ya los ponía en ventaja. Después tendría Mehmedi, que deja este en el poste. Y vendría Resbecae para empatar el partido. Mehmedi que había dado un muy buen partido, sobre todo en los primeros 45 minutos. La pelota impecable de Steffen y la definición para convertir el gol del empate y así nos iríamos al medio tiempo. Y esta definición de Daniel Cali Yuri vale todo el partido. Vaya golazo que nos regaló y así termina el Schalke consiguiendo la victoria importantísima. Merecida además, sin ninguna duda. Bueno, premia el esfuerzo. Al final Schalke tuvo un par de acciones más para que el partido se alargara un poquito en el marcador. Tedesco aguantó los cambios hasta el final para achaparrar el ritmo y quitarle segunditos al partido. Y le funcionó, ganas al Schalke dos a uno.